Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzalinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icazati. Hola, buenas noches para todos. No sé, hoy he recibido muchos amigos míos que por ahí no me contestan llamadas, pero hoy reaparecieron todos, llamaron por teléfono, mandaron mensajes, mandaron dibujitos. Es el único consuelo que yo he tenido. El único consuelo que yo he tenido es que han recuperado la alegría. Han recuperado la alegría a una partecita del país, ¿no? Bueno, este es el fútbol grande. No es lo mismo jugar... A veces perder 3 a 0, pero no es con tigre. Días espectaculares, ¿no, Patricia? Sí, con algo de lluvia, pero vamos a tener tormentas. No te quejes, que sí es calor, sí es... Todo un día, hermoso día. Para salir, caminar. A mí, sí, los días con falta de sol me parecen muy tristes. A mí me gusta el sol, realmente. Los días así tan cielo plomizo, gris me da melancolía. La semana que viene vas a tener máximo de 35, 36 grados, y eso hacía que disfrutaras más el día de hoy. Bueno, pero por ejemplo, en todo el país tienen estas, digamos, tormentas en Buenos Aires. Buenos Aires es tremendo. Sudestada y demás, el norte también, así que parece que es un fenómeno que ha recorrido el país. Pero convengamos, hoy ha sido un lindo día. No te digo que sean 10 días iguales, pero uno... No, no, sí, un día, o sea, uno así, en el mes está bien. No. A mí me gusta el sol. Vos sabés que la melancolía es parte del ser humano, necesita algo de melancolía. A mí el sol me da sensación de vida, de verde, de gente. Y la melancolía acompañada, vos no sabés lo que es. No, preguntarle. No, que no se preocupa. Pregúntale yo. Presentamos, Juancar, nuestro invitado de este bloque. Está con nosotros el fiscal coordinador de la UFI de Derechos Especiales, Iván Gracie. Muy bien. Y ya anticipamos que después de esta entrevista viene el concurso de intérpretes. Estamos ya en una ronda muy avanzada. Así es. Noticia del día. Bueno, esto tiene que ver con el presupuesto 2025 porque se especulaba mucho si iba a poder conseguir o no los votos del gobierno nacional. Incluso desde el mismo gobierno decían que si no tenían presupuesto, lo mismo iban a seguir gobernando. Pero se están moviendo para conseguirlo y se están moviendo bastante. Hoy recibieron al legislador de la Unión Cívica Radical, presidido por el diputado, jefe de bloque de radicalismo Loredo, y quedaron de acuerdo que iban a apoyar el presupuesto si el gobierno destinaba un 6% a Educación, Ciencia y Tecnología. Eso ya estaba en el presupuesto, pero es la excusa del radicalismo para poder apoyar al gobierno nacional. Pero hay un problema ahí, se llama Facundo Manes, ha dicho que se va del bloque con sus diputados, son pocos, porque dice que pasaron a ser radicales con peluca. No le podés negar el presupuesto tampoco a un gobierno. No le podés negar. Pero aparte, el 6% para Educación, esa fue una cosa de avanzada de la Constitución del 86 de San Juan. Fue la primer provincia que tuvo por norma constitucional el 6% destinado a Educación. El piso de Educación. Ese era el piso de Educación. Yo creo que ya se ha cedido San Juan. Se ha cedido y tendría que analizarse si debe ser más o no, porque no es mejor Educación que la que teníamos en el 86. Sí. Pero se ha cedido ya. Pero ese era el piso para Educación. Bueno, lo de la UCR, esto de que si se rompe, si se dobla, eso es todo, no es cierto, el radicalismo del partido que más se ha quebrado en la República Argentina. Lo que pasa es que hay ideologías muy diferentes. Es decir, dentro del peronismo también, pero el peronismo como termina siendo un partido de poder, que va buscando el poder, de alguna forma se arreglan entre los que son de izquierda y los que son de derecha dentro del peronismo. Pero en el radicalismo, que también está el radicalismo de derecha y el radicalismo de izquierda, terminan rompiéndose, porque no tienen ese fundamento privilegiar el poder ante todo. Salvo cuando aparece un líder. ¿Qué no hay? O sea, apareció Raúl Alfonsín y los nucleó a todos. Apareció Carlos Menem junto a los peronistas. Apareció después el kirchnerismo. Néstor Kirchner, la primera etapa, nucleó a todos. Empezó la ideología con Cristina y se dividió de nuevo todo. Los líderes son los que nuclean y superan las diferencias, que persisten siempre. Es decir, vos ves dentro del mismo radicalismo, Lutó no tiene nada que ver con un sector más de derecha del radicalismo, por ejemplo. Después no nos engañemos, estas cartas están muy mezcladas. Lutó puede ser lo mismo ministro de Cristina que niño rebelde del radicalismo, ¿no? ¿O no? Sí, por eso te digo. Dentro de la gente de mi ley puede estar Scioli, que también puede estar con Cristina, también puede estar con Kirchner, con cualquiera. Hoy está todo muy mezclado, muy mezclado. Patricia. Mañana en la provincia de San Juan, como en todo el país, se va a tomar la evaluación Aprender. Esta prueba que viene tabulada, ya que por allí tiene bastantes controversias, porque dicen que no es lo justo para las provincias. Pero se va a tomar a todos los alumnos de los sextos años de las escuelas de gestión estatal y privada, lengua y matemáticas son los contenidos, más un cuadernillo extra que lo van a hacer nada más que algunas escuelas que se han tomado como referentes, donde además tendrán que completar un cuestionario socioeconómico para saber dónde viven, en qué contexto los alumnos y también algunos profesores. Las clases se van a desarrollar normalmente, solamente los alumnos de sexto grado tendrán como prueba extra esta evaluación. Yo agregaría algo que es difícil de evaluar con prueba, Patricia. No se puede evaluar con prueba, pero cuando tengo la posibilidad de hablar con chicos de distinta edad, porque los tengo de nietos, los tengo sentados a la mesa mía todos los fines de semana. Y hay cosas que coinciden. Uno, para ellos las clases hoy son súper aburridas. Súper aburridas. ¿Por qué? Porque la mente de ellos ya es otra mente. Ya están acostumbradas a un mundo de imágenes más que de letras. Entonces, este es uno de los temas. Y el otro tema es que para ellos, los profesores, saben poco, porque no entran en el mundo virtual que ellos ya lo manejan. Esos dos temas no te lo va a dar una prueba, pero son síntomas de algo que es mucho más profundo de lo que parece. Porque los chicos, yo los veo, que están muy informados y que no se informan por las cuestiones tradicionales, que no leen un libro, pero les preguntan algunas cosas de historia, y también saben. Pero se informan por otras vías. Hay un problema de formación de los propios chicos, pero ellos creen que lo que están aprendiendo ahora no tiene utilidad práctica. En realidad sí tiene utilidad en muchos casos, pero no lo ven o no se lo hacen ver. Aparte, el problema es que esto es una prueba que se hace ya tabulada, es aparte por sí o por no, como un multiple choice. Entonces, por allí tienen realidades o contenidos que son para un sector que no es la provincia de San Juan o quizás la del norte, es más Buenos Aires. Y yo quizás, eso es lo que muchos profesores están discutiendo, que habría que hacerlo por las realidades y el contexto que tiene cada región y hacerlo de otra manera. Pero esto de la educación va más allá de la escuela primaria y sobre todo de la escuela secundaria, que aparentemente es la del gran déficit. Esto también pasa en la universidad. Uno, vamos a suponer, habla con un futuro abogado y le pueden hablar del derecho, de los principios de esto, pero hay dos alternativas. Podemos entrar en la justicia, si no podemos entrar en la justicia, quién tiene razón, quién tiene más plata. Es una cuestión práctica. Es como que en cualquier actividad no tienen contacto con las empresas donde después van a trabajar. Lo tienen con profesores que nunca, nunca tuvieron que salir a ganarse un peso muchas veces. Y estos son problemas reales de la educación. Está desconectada del mundo real en muchos campos, no en todos. Hay también grandísimos profesores. Pero una cosa es enseñar la materia pura y otra cosa es la cosa práctica. Yo también creo que eso depende de eso, de cada uno de los profesores. Porque hay chicos que trabajan desde la gamificación, en proyectos y todo lo demás, que es muy bueno. Y a veces ese profesor da un tipo de clase en una escuela que depende de la universidad y otro en la escuela estatal o en una privada. Por eso a veces depende también de la vocación y de interés que tenga el profesor. Sí, por ahí, sí. Y hay grandes profesores. Ojo, yo no lo sé. Y hay gente que hace escuela enseñando porque lleva a veces desde el material. O hay maestras que van 15 días, o sea, 15 horas en burro para dar 15 horas. Seguro, seguro, seguro. Fíjate, dos noticias sobre eso. Sí. Nazarena Villafañe, Leónidas Verdeguer y Marianela Figueroa son chicos de 18 y 19 años que ganaron a nivel regional una competencia y van a competir a nivel internacional una competencia del espacio de la NASA. Y por otro lado, dos profesores de la universidad, dos ingenieros, mañana tienen que ir a la ciudad de Buenos Aires porque se van a reunir con Abdala, el jefe, digamos, el presidente provisional del Senado, porque un invento de ellos puede llegar a ser una ley nacional, que es un material sintético que han encontrado que reemplaza al asfalto. También de San Juan. Por eso te digo que ahí vemos realidades diferentes. Y el problema es que son casos aislados. Sí, sí, sí. Pero hay materia prima. Hay, por supuesto que hay. Y te doy otro caso que no tiene que ver a lo mejor con la enseñanza en el aula, pero que sí influye, no solo en las nuevas generaciones, en todo. Es lo que está pasando en Angaco. Este es un tema que es una vergüenza, que se plantee es una vergüenza. Hay un concejal, se llama Andrés Olivera, que veía que faltaban los concejales. Él es concejal de producción y trabajo. Como veía que faltaban, un día tomó asistencia. Obviamente que para los otros concejales fue una falta tan grave que lo suspendieron por un mes. La cuestión es que no hay ninguna ley que te diga, mirá, te vamos a suspender por un mes. Pero aparte nada de decir ellos, no, mirá, vamos a hacer que vayamos a trabajar porque nos están pagando para eso. No, no. Como vos no querés controlar que vamos a trabajar para lo que nos pagan los vecinos, te suspendemos un mes sin goce de sueldo. Obviamente esto va a tenerlo judicializado. Pero es realmente una vergüenza. Como es una vergüenza la respuesta de la corte al planteo del fiscal general sobre la tensión en la tarde, que no condice con... Vieron dos casos en abril. Dicen, vieron que trabajamos en la tarde, miren estos dos casos de abril. Es una vergüenza esa respuesta. Ojo, lo que más están pidiendo que trabajen en la tarde es principalmente a los jueces. Los jueces de flagrancia. No, está mal el sueldo para trabajar en la tarde. Y lógico. Joana. Sí, bueno, sabemos que este fin de semana ya se va a terminar lo que es la recta final de la Primera Nacional. Oh, se conoció la noticia que la AFA determinó que obviamente al comenzar los reducidos van a desaparecer las tarjetas amaridas. Esto le da un poco de tranquilidad a San Martín, pero por otro lado se tiene que cuidar porque este domingo tiene cuatro jugadores que tienen cuatro amaridas. Así que una amarita más y perdería a esos jugadores para empezar a jugar el reducido. Este domingo San Martín va a jugar con Racing de Córdoba. Racing de Córdoba que viene a jugarse todo porque está en su zona octavo. Entonces en este momento es parte del reducido, pero como los resultados van cambiando veremos qué pasa. Así que, bueno, San Martín obviamente este fin de semana, este domingo a las tres de la tarde va a jugar contra Racing de Córdoba acá en la provincia. Y después de la semana del 2 y el 3 de noviembre comenzarán los reducidos. Si San Martín quiere llegar a ascender, es decir, jugar por la final, son seis partidos los que debe disputar. Dos temas con eso, seguramente no va a poner a ninguno que esté... Sí, eso sí, Antuña decidió hacer un mix. Pero aparte hablando de Antuña, hoy falleció un tío de Raúl Antuña, un poli Antuña, la persona que trabajó toda la vida en la Cámara de Diputados, pero aparte fue futbolista muy reconocido en el ambiente de... Antuña y San Martín son sinónimos. Sí. Es así. Eso de las tarjetas amarillas es todo un tema. Un tema realmente. Primero porque los árbitros la sacan cuando quieren y cuando no quieren no. Y lo segundo porque los espectáculos también, cuando hay jugadores, varios jugadores en un equipo que no tiene, tiene un plantel corto, pierde el espectáculo. Y aparte beneficia a los que tienen planteles grandes. Es así. Porque si arriba y le sacan cuatro jugadores, a Boca le sacan cuatro jugadores, sigue. Sigue el mismo equipo. Pero si se lo sacan a un equipo chico, no. Sí. Es un tema que es para analizar. Patricia. Vamos a recordar que Leonela Yudica, boxeadora, estaba trabajando en el Poder Ejecutivo en Relaciones de la Comunidad de la Municipalidad de Chimbas. Hoy, a raíz de la decisión del Consejo Deliberante de aceptar la renuncia de Julio Godoy, uno de los ediles, que era un alfil de Gramajo, porque volvía, dice, a su trabajo en el ANSES, y Leonela Yudica, a partir de hoy, vuelve a ocupar una banca en el Consejo Deliberante de Chimbas. Muy bien. ¿Y va a ser mamá? Va a ser mamá. Exactamente. Está entrenando, sigue con su boxeo. Además, bueno, está embarazada. Es docente y es profesora. Sí, es docente, maestra. Sí, sí. Ha hecho una carrera importante y ha sido campeona del mundo. No es poca cosa, ¿no? Sí, sigue entrenando varones. Muy bien, Juanca. Falta Bernardo Neuta, nada más. ¿Por qué? Y en la época de Menem, cuando empezaron todo, que como los ferrocarriles daban pérdida, había que cerrarlo y Bernardo Neuta era la voz del gobierno diciendo esto. Ahora también se está dando una serie de datos, que por qué pierde plata los ferrocarriles. Entonces, si las privatizaciones son para inversiones, buena hora, porque que lo maneje el Estado a los privados es buena hora. La cuestión es que hay un punto clave, que el gobierno asegura que va a seguir siendo estatal, que es lo que van a tener que fijarse muy bien a la hora de privatizar las tierras y las vías. Porque si vos privatizás el servicio, es una cosa. Si vos privatizás las tierras, tienen un valor económico tan grande. Yo creo que ese es el gran negocio. El gobierno asegurado es que va a seguir siendo estatal, pero el punto clave en esto es fijarse que siga siendo estatal. ¿Y qué es fundamental tener ferrocarriles de carga? Nosotros estamos todos apostando a la minería. Se imaginan, 200 camiones por día pasando por la ruta no es lo mismo que 3 trenes de carga. Necesitamos. Recordemos que el país tiene dos sistemas, tiene el de Belgrano Carga y el de San Martín. El de Belgrano Carga es una trocha diferente. Pero aparte, es más que todo para el norte. Hoy el gran gasto de ferrocarriles son los de Lamba. Es un presupuesto 10 veces mayor que el de Belgrano Carga. Bueno, ¿quién perdió en la separación entre Pampita y García Morita? ¿Qué les parece a ustedes? Me parece que es un vivo, se fue a una clínica. ¿Por qué? Creo que él se fue un vivo que la aprovechó a ella. No, pero además me parece que está escapando de una situación irregular que está denunciado, ¿no? Fíjate vos lo que cambia. Mientras García Morita está internado, Pampita sale con un jugador de polo. Fíjate la foto de abajo, que es la foto de hoy de García Morita en esta clínica de Entre Ríos, escuchando una charla, porque es una clínica en donde está mucho con las cuestiones holísticas y charlas de autoayuda. Y vos lo ves ahí escuchando esa charla. Demasiada mujer para tan poco hombre, ¿no? Así se dice. Ante la justicia tendría que estar. La cuestión es que en un mes se separó, ahora tiene que rendir cuentas por... Dicen que ahora está implicado directamente, pero está implicado en una causa de estafas Ponzi en Catamarca y aparte lo echaron de su cargo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Iván Graci, la verdad que Iván casi lo... Y además siempre está en funciones, ¿no? Es de los fiscales que son las 12 de la noche y vienen transpirando sin poderse cambiar de ropa. Hoy tampoco se ha podido cambiar de ropa. Iván, se conoció la graduación alcohólica de los que iban en el auto en que lamentablemente el domingo, en el Día de la Madre, fallecieron dos chicos, tres que eran heridos, de los cuales una chica muy grave. Más allá de que haya salido positivo los demás, también es que conducía con una cantidad de alcohol muy importante. Sí, efectivamente, hoy nos llegó el informe de alcohólemia del conductor. Hoy llevamos adelante la audiencia de formalización y control de detención. Este muchacho quedó detenido desde el momento del accidente, desde el pedido Sández, y le arrojó una graduación al momento de la toma de la muestra, que esto es varias horas después de haber ocurrido el hecho, y que se realizó de manera con extracción compulsiva, es decir, se le tuvo que pedir al juez que ordenara la extracción compulsiva, porque no era voluntaria, lógicamente. Hubo un valor de 1,37, si mal no recuerdo. ¿En ese momento? En ese momento. ¿Varias horas después? Claro. Después se va a hacer, durante la investigación, porque es un caso muy grave, una prueba que es el análisis retrospectivo, es decir, cuánto hacia atrás podría haber tenido al momento del accidente, y para eso hay fórmulas científicas que arrojan el resultado. Es decir que, indudablemente, no estaba en condiciones de ningún tipo para estar manejando. Y no, por supuesto que no. Ahora bien, ¿qué es lo que es para la ley tener esa graduación alcohólica? Acá, a los fines de que quede claro, en Argentina hay una tolerancia legislativa para conducir, que es hasta 0,50. Esa tolerancia, superado eso, puede generar una contravención. Es decir, si la fuerza policial en prevención en la calle detiene a alguna persona y tiene más de 0,50, le va a labrar un acta que eso implica un proceso contravencional o de falta. Eso es San Juan y Mendoza, ni de otro lugar del país, que es tolerancia cero. Es verdad que tienen tolerancia cero, porque exactamente, eso es jurisdicciones locales. Pero la ley penal, que sí es nacional, establece que, acá estamos hablando del bien jurídico más importante, que es la vida, que cuando se produjese un accidente, que le llamo omicidio culposo, o sea, cuando alguien muere por la imprudencia de un vehículo con motor, solamente va a ser agravante el alcohol cuando se supere un gramo al momento de la toma de muestra. O sea, si tiene menos de un gramo, por más que tenga más de 0,50, no es considerado un agravante para la ley penal. Eso es a nivel nacional en todo el país. Y eso se estableció luego de múltiples reclamos que venían haciendo. Muchos lobbies, incluso. También, pero en la sociedad argentina en el año 2017, donde se hizo una variación de la figura penal, porque estaban todos con una escala penal muy baja, y se establecieron para todo lo que es los siniestros viales, una escala penal que sigue siendo baja, porque establece que para quien tuviese algunos de estos agravantes, y uno de ellos es el alcohol, y matase a alguien, la escala penal va de 3 a 6 años de prisión. La cuestión es que es un homicidio culposo. Es un homicidio culposo, es una calificación provisoria, lógicamente. ¿No se considera en alguna forma de homicidio simple? No. O con dolo, digamos. Claro. Bueno, hoy por hoy, primero es un hecho gravísimo, no le vamos a quitar ningún tipo de importancia al mismo, porque por algo se ha pedido hasta que permanezca detenido esta persona, al menos 30 días, y se la ha dado en la prisión domiciliaria, aunque está en el hospital. Hoy por hoy, la ley, vuelvo a decir, desde el año 2017, vino a zanjar ese vacío legal que llevó a la jurisprudencia y la doctrina, es decir, en ciertos casos se puede aplicar el conocido como dolo eventual que nos lleva al homicidio doloso. El homicidio doloso tiene una escala muy alta, es matar a alguien que va de 8 a 25 años, el culposo tiene una escala muy baja, de 2 a 5, y se puede extender, cuando es agravado, de 3 a 6. Ese cambio, a los fines de zanjar esa diferencia, o ese vacío legal, porque la sociedad se quejaba de que por la gran cantidad de muertes que había con accidentes de tránsito, nadie iba a preso, se modificó y se estableció en el año 2017 con una respuesta de los legisladores a nivel nacional que evidentemente, al día de la fecha, podemos decir que no ha dejado a la sociedad satisfecha, porque la variación en la escala penal sigue siendo muy baja. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Vamos a suponer a alguien que circula a las 2 de la mañana con un revólver con bala en boca y se lo ve merodeando por un lugar. Hasta ahí, la pena es por una tenencia de armas. Pero tiene que matar a alguien para que se transforme en un homicidio. En el caso del automóvil pasa lo mismo. Un chico que está, que no se puede tener en pie, que lo están viendo los compañeros y los dueños de los boliches. Que a la salida de los boliches saben que van así y no lo paran. Que están así y no lo paran. Es como llevar un revólver con bala en boca. Pero a lo sumo es una contravención. Esto es lo que es un poco ridículo. Es como que estamos esperando el muerto, porque si no llega el muertito, no hay forma de castigarlo. Es totalmente entendible ese reclamo social. Lo percibimos a diario en la unidad fiscal con cada familia que atraviese la tragedia de perder un hijo. Era un accidente en estos hechos. Incluso a nuestros propios hijos que lo paran y le digan vos no podés subirte. Sí, sí, sí. Que le pongan una pena. La multa que creo ahora con los precios de combustible puede estar en cerca de 400 mil pesos. Sí, está bien. No es algo imposible para pagar a alguien que está totalmente borracho. Entonces, no le va a impedir hacerlo, porque es una cuestión de plata. Si fuese no una contravención, sino un arresto de al menos de 30 días, ahí les dolería más a los que van borrachos. Exactamente. Hay una gran discusión que se sigue manteniendo. El Código Penal es un código que tiene más de 100 años. Ya ha tenido más de mil reformas parciales. Y que está la promesa de todos los gobiernos que van asumiendo de hacer una reforma integral que vaya más acorde a las necesidades y planteos de política criminal que va requiriendo la sociedad. Pero nosotros, como Ministerio Público Fiscal o cualquier operador judicial, tiene que atenerse a las normas que hoy existen. Estamos de acuerdo. Uno lo ve en determinadas cuestiones. También ha sido noticia un partido de alianza con Picón donde iba saliendo un jugador y como para un ayudante de campo del equipo contrario iba muy despacio, le pegó tal trompadón que quedó 25 minutos tirado. También ahí hay un delito que muchas veces es penado con poca pena. Sí, sí, sí. Es más, para dar un ejemplo de lo que puede llegar a ser hasta para el ciudadano común algo ridículo existe un delito que se llama abuso de armas. Que es el ejemplo similar que estabas mencionando de alguien que ande con un arma si le dispara a otra persona y le llere, supongamos, la pierna puede ser aplicable ese delito que tiene una escala penal casi similar a la del hurto. O sea, no quería preso y le disparó a una persona y le hirió. Ahora, si el disparo fue mal le pegó más arriba pero una vaina... Yo no me sigo. Es una cuestión de puntería, no de intención. Yo creo que sí que hay que empezar a plantearse estos temas, ¿no? Porque no es solamente estos casos, son muchos casos similares. Y no es una discusión de garantismo o de cuestiones lógicas. Exactamente. Bueno, ¿y cuáles son los casos más de fragancia últimamente? ¿Los casos de robo, de hurto? En San Juan no tengo las estadísticas actualizadas de momento pero siempre lo que ha priorizado o donde sea mayor cantidad de hechos con incidencia penal son delitos contra la propiedad. Ya sea detenidos en situación de fragancia que son aprendidos en el momento o la misma unidad fiscal que investiga hoy los otros delitos contra la propiedad. Ellos abarcan un universo muy amplio de la cantidad de causas que todos los días son denunciadas. Y sobre todo porque hay también más cámaras instaladas, se ve y ahí caen fragancias, ¿no? Sí, sí. Y dentro de las otras unidades fiscales donde me encuentro actualmente que es en delitos especiales todo lo que es siniestros viales con lesiones culposas porque hoy estamos hablando de una tragedia que se ha cobrado dos muertes dos personas más heridas el conductor también internado pero diariamente es el número muy elevado de accidentes de tránsito que producen lesiones que a las personas les terminan afectando días de no poder concurrir a trabajar, quebraduras vehículos totalmente dañados. Hay un caso que también se conoció hoy que empujaron un auto y van tan borrachos que el auto terminó en un canal. Si en vez de empujarlo ellos seguían manejando fue una casualidad que no terminaron matando a ellos. Hay una chica que iba manejando estaba alcoholizada y chocó también con un post. Bueno, por eso cuando vienen y nos dicen de acuerdo a las estadísticas hay menos muertos en accidentes de tránsito que el año pasado. ¿Saben por qué? Porque los autos son más seguros tal vez pero no es porque sea más efectiva la policía ni nada por el estilo no nos mientan porque cada vez hay más gente que sin intervención de tercero tiene accidentes. Sí, sí. El promedio de accidentes diarios que estamos abordando promedio oscila sobre los 15 por día. ¿Ustedes actúan cuando hay un herido? Exactamente. Cada vez que hay un herido. Por más que la lesión sea muy leve. En un accidente donde eso no chapan no intervienen. Nos hacen consulta si es necesario va el ayudante fiscal al lugar corrobora que no hayan heridos porque muchos accidentes inicialmente las personas refieren pueden no tener una lastimadura exterior pero interiormente sentirse mal concurre ahí el ayudante fiscal y si después la persona cae en la ambulancia y dice no me encuentro bien no hay delito para investigar ahí no intervenimos. Yo creo que también está influyendo mucho el pésimo periodismo que se está haciendo en la República Argentina y lo asumo en lo que nos pueda tocar también a nosotros. El caso Báez hizo que durante un año todos habláramos de ese chico que lo mataron a patada donde ahí aprendimos cómo se toma huellas de una zapatilla donde se ve quién es el que lo golpea todo. La semana pasada hubo un caso exactamente igual agarraron a un chico patada pero como no hubo muerto duró dos días esa información duró dos días estamos esperando el muerto siempre el muerto es el que decide qué es noticia y qué no es noticia en el caso de Alianza de Atlético es gravísimo es gravísimo en una cancha de fútbol alguien lo han desmayado a golpes ¿hay detenidos? Creo que ha habido una detención hoy a la tarde si no me equivoco ese tipo tiene que al menos no jugar nunca más ese es un directivo que el picón ya lo ha echado del club pero no es que había una pelea ya había salido el jugador y como según él iba muy lento cuando salió de la cancha le pegó un trompadón como para matarlo en un partido de fútbol en donde por más que pero qué es lo que hay en juego bueno yo creo que entre las cosas de buena que nos ha dejado ahí está llegando la ambulancia porque no estuvo la ambulancia la ambulancia llegó bastante después sí entre las cosas buenas que nos ha dejado Fragancia es que se informa ahora cuánto habrá sido antes de hechos que han quedado tapados exactamente el Ministerio Público Fiscal da a conocer a la sociedad a través de ustedes de todas las unidades fiscales todos los días la información de las causas que se abren se están investigando y se ponen conocimiento acá venían policías que nos decían Miguel a esta persona tiene 20 entradas en la policía pero no tiene una sola pena dice entonces ya no lo detenemos más porque corremos riesgo que un día lo toquen y nos metan la denuncia a nosotros ya lo sabía cuando lo iban a detener decían dale si tú está el mañana sale y se burlaba la policía en esto ha sido un cambio grande ojo en otras provincias no ha funcionado no 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 es más hoy creo he tomado conocimiento que se va a implementar para ciertos delitos que habían quedado excluidos y que eran abordados por las otras unidades fiscales desde noviembre ya van a ser tramitados en flarancia como puede ser por ejemplo el caso de hoy dos lesiones o sea una lesión leve que sería golpes entre dos masculinos antes no era tomado por flarancia ahora sí va a ser tomado y lo mismo pasa en el sistema educativo por ejemplo es normal normal que en la salida de las escuelas haya peleas entre chicas o entre muchachos donde unos filman otros hacen la rueda y se matan a golpes la respuesta que tenemos generalmente de ahora de antes también es no ha sido adentro de la escuela entonces ¿de quién es responsabilidad? pero alguien debe ser que sea un problema agarrarse que no naturalicemos lo que no es natural que nos pasa como sociedad que eso lo festejan los jóvenes claro y lo suben a internet y lo suben a las redes y se muestran y tenés otra pata también ahí en el caso de los chicos los padres porque te tiene que llamar la atención si tu chico llega con un ojo morado y lo toma casi como una gracia porque no solo es responsabilidad de la escuela y jóvenes con temprana edad que circulan sin carnet de conducir es decir están circulando con el auto de los padres o dudo que con 20 años se hayan comprado un auto propiamente dicho yo no puedo decir porque no voy a decir nombre pero alguien que trabaja y que fue una gran evolución para él se pudo comprar un autito porque yo le veía el autito le faltaba un foco estaba hecho pedazos y se va yendo y le digo miércoles no están muy duchos para manejar es que todavía no han sacado el carnet y circulan y circulan y la policía no los detiene nunca tienen orden de no detener autos viejos el auto el nombre de quien está se sabe no nos ha llegado el informe todavía del registro presumimos que puede ser de los padres por la edad del muchacho pero vuelvo a decir esa información todavía no nos ha llegado del registro de automotor si los padres capaz que tienen bienes y van a poder hacerse cargo de alguno de los gastos si es del mismo conductor y no tiene bienes no solo que pasó lo que pasó sino no va a haber recompensación económica claro porque acá la cuestión penal es del chico esto es seguro pero la cuestión civil es del propietario del auto también así que también le arruina la vida a su propia familia a su familia también se le arruina